Música Cuando la realidad está presente, las mujeres del lugar se encuentran, dan una realidad que es un hecho puntual. Estamos en Merendero Pilar. Hola, soy Lourdes, soy del Merendero Pilar, soy la encargada de acá con 12 mamás más que estamos incluidas. Hacemos un trabajo social, todo a pulmón, y recibimos donaciones, colaboraciones, hacemos también una gestión de trabajo social con el DNI y también estuvimos haciendo una tarea para los chicos de acá del barrio. Trajimos una oculista y sacamos turno en el hospital Psicoli. También sacamos para el dentista, para los chicos de la copa de leche nosotros y también para algunas mamás. También se han dado lentes a las mamás y a los chicos de nuestra copa de leche. También recibimos donaciones de algunos negocios de acá de la Valle, que estamos muy agradecidos, porque sin la colaboración de ellos esto no hubiera funcionado. También estamos haciendo el tema de la ropa, hacemos un ropero comunitario entre las mamás. Y bueno, toda esa tarea la hacemos todas nosotras acá. Y tenemos una tarea bastante, todos los días, obvio, salimos a buscar todas las cosas y muy juntas, compartimos todas las cosas que nos van llegando. También recibimos unas donaciones de acá, de la Unión Vecinal del Barrio. También de la veterinaria nos han dado donaciones de leche y un montón de cosas que estamos recibiendo, gracias a Dios, todo esfuerzo y tramitando el tema de que nos puedan abrir las puertas para el merendero algunas donaciones de la Casa de Gobierno, que hemos ido a llevar unas notas y unas cosas para ver los recursos, a ver si nos pueden ayudar. Y ninguna de las chicas reciben a todos, recibimos, seríamos asignación universal y algunas mamás que tienen el tema de asignación universal. Mi nombre es Alicia, participo del Merendero Pilar, con las mamás que estamos organizando todo en la Copa de Leches, participamos 14 mamás, nos dividimos en burbuja de 7. Bueno, participamos también en la colaboración de traer y loculista, como dijo la señora Lourdes, para que los chicos pudieran tener mejor visión en el sentido del tema de las clases, poder tener una posibilidad de tener sus lentes. También estamos en la coparticipación con el Hospital Chicoli, de acá del departamento, para sacar turnos para todas las mamás que no pueden llegar a tener el turno de dentista o dentopediatría. Y bueno, así estamos buscando donaciones y colaboración de todo el pueblo lavandino, que está el Merendero Pilar ubicado acá en el barrio Tupac, Manzana B, Casa 1. Hola, me llamo Belén, estoy en el Merendero Pilar, me gusta hacer actividades, me gusta que los chicos reciban una merienda, tengan una sonrisa, porque les gusta lo que les damos y quiero que siempre hagamos actividades, nos juntemos a hacer cosas dulces para los chicos en el barrio y que los chicos siempre estén contentos. Hola, me llamo Shita, estoy en el Merendero Pilar, estoy contenta en ayudar a los chicos del barrio, me gusta hacer actividades en el merendero. Bueno, como les hemos comentado hace rato, estamos participando del Merendero Pilar, necesitamos colaboración de todos los vecinos y agradecemos también la colaboración de todos los comerciantes de acá al departamento de Olavalle, que no se quede solamente en una copa de leche, sino en el recreo, en la parte de la comunidad, asociar la parte de la intelectualidad del niño, que pueda crecer, que pueda aprender algo más en un espacio como el Merendero Pilar, un espacio comunitario. Agradecer a estas manos prodigiosas, a esta gente tan majestuosa que son las mujeres que en estos días nos están dando esta realidad del diario Vivir, acá en el departamento de Olavalle. Lo cual, para Canal Giramundo... Gracias. Desde el departamento de Olavalle, informó Eduardo Jiménez, para Giramundo Comunitario. ¡Gracias!